Música Música Dímelo Normalmente sí, pero bueno, normalmente entra en donde principal Bueno, teóricamente está grabado para donde principal, pero bueno, puede entrar por otro, no sé No sé Sí, 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 cabe, cabe en las dos vías Sí, por la gente, ¿de dónde cabe en las dos vías? En la, en la, y en la otra, en la de Diana, debo de salirme con, con la motriz y a usted Para librar el paso por cola, pero vale para, vale para las dos vías Puede ser desviada Sí, sí, sí Sí, sí, entra por las dos y por las dos libros del paso No tiene ningún problema No tiene ningún problema Bueno, eso es como veas Sí, 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 sí Gracias.